¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo, acojonado, es poco. El último año me he hecho un Ironman, un Ultraman, tres Halves Ironmans, dos maratones, una travesía a nado, los 100 kilómetros de caballos del Ben, me he hecho los 240 kilómetros del Coastal Challenge, en fin, una burrada de cosas, cada mes tocaba una cosa, el Camino de San Juan, pero nunca había tenido la sensación, horas antes de empezar, de respeto y de cague que tengo ahora mismo en la Maratón de Sables. 29 edición, yo creo que estos son los galones de venir a la puta Maratón de Sables que dices, buah, tío. Por delante, pues nada, seis maratones, una de ellas es una doble maratón y una carrera benéfica al final por UNICEF. El primer día, esta primera etapa, nos esperan unos 10 kilómetros o 13, solo empezar por ahí por las dunas, que se ve que es matar y luego llegar hasta eso, hasta los 30 y pico kilómetros más en llano. Eso que veis ahí al fondo es el campamento de corredores. Eso que veis ahí al fondo es el campamento de la organización. Y esto que os dejo aquí en la descripción es la forma que tenéis de contactar con nosotros, en este caso conmigo o con cualquier otro corredor. Os quería pedir un favor, ya que durante estos días no podía poder ver mail, twitter y estas cosas. Punto número uno. Esta camiseta de desafiar al desierto te hace grande, la sorteo entre todos los que cada día colguéis el vídeo en Twitter mencionando al final arroba valentísanjuan o en vuestro Facebook mencionando arroba valentísanjuan para que me etiqueten mi página. Y luego, quien quiera mandarme mensajes de ánimo, de lo que sea estos días para dar un poco de fuerza, la organización, todos los que mandéis los imprimen. ¿Cómo se mandan? Aquí abajo dejo el link y en el link con mi número de dorsal y nombre y apellidos. Lo mandáis ahí y cada día me lo van a dar para que pueda leerlos. Y siempre intentaré destacar alguno y esto va a dar fuerzas para acabar de llegar. Maratón de Sables 2014. Madre mía, que canguelo por delante. 240 kilómetros en el desierto del Sáhara. Autosuficiencia, lo llevas todo de encima y antes de empezar solo te queda la sensación de decir otra pala saca, esto no me lo quita ni Dios. Si llegamos bien y si no, lo habremos intentado. Horas antes de la salida de Sables 2014, ojo, esto es por donde se caga. Te dan una bolsa de plástico, luego la dejas aquí y para cagar, atención, tienes aquí como un váter de mentira. A reunirse ya para la foto oficial. Mente, que te voy a apoyar, que te voy a apoyar, ven. Que salga un buen sable, que tengamos toda suerte y por los novios. ¡Aquí va! ¡GTBS! ¡GTBS! ¡GTBS!